a todos a los vídeos de pedro navajas de todo el pueblo que ha pasado saludos a todos a todos los escribidores de EPM Productions saludos a todos y denle like en los vídeos por favor no sean malos yo siempre mando matando aquí bailando resque para ustedes y si no le ponen like a los vídeos no es justo señores no es justo ponganle like en los vídeos por favor gracias que tengan buena tarde y buena noche a todos los escribidores del rey pollo producciones del pollo next saludos a todos y gracias que tengan buena tarde no puedo no traigo, traigo teléfono uno de los trabajadores de todo el mundo, gracias a todos, saludos para todos y gracias a todos los suscríbete Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos para todos. Bendiciones. Ahí estamos. Gracias. Gracias.